Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de los diferentes modos de operación de lo que es el sistema de inyección de combustible, ya que muchas veces escuchamos hablar de la computadora de inyección de combustible y de lo que es el sistema de entrega de combustible. Ya en el canal he hablado acerca de lo que es la estructura y de los componentes de lo que es el sistema de combustible en el auto, desde lo que es la gasolina en el tanque hasta lo que son los inyectores y la entrega de gasolina en los cilindros del auto. Y en este video de lo que quiero hablar es de los diferentes modos de operación que tiene la computadora de inyección o que va a ejecutar la computadora de inyección dependiendo de las condiciones en las que esté trabajando el motor. En otras palabras, la computadora de inyección o nuestro sistema de inyección no puede trabajar solamente en un modo, porque aunque se trata del mismo motor, el motor no trabaja siempre bajo las mismas condiciones. No es lo mismo por ejemplo un arranque que una acelerada o cuando el motor está a temperatura normal de funcionamiento, cuando el motor está frío, hay diferentes condiciones de operación que tiene el motor, por lo tanto hay diferentes modos de operación que tiene lo que es el sistema de inyección de combustible, gestionado directamente por la computadora de inyección, que tanto se menciona en los sistemas de los autos modernos. Entonces, precisamente de eso es de lo que quiero hablar. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar cosas como modo arranque, modo de motor en funcionamiento, circuito abierto, circuito cerrado, open loop, closed loop, todo eso que tiene que ver directamente con la computadora, con software y con los diferentes sensores que tenemos en el auto. Esto es básico, es fundamental conocer por lo menos la introducción, por lo menos lo básico, para poder entender muchas veces todos esos problemas que tenemos en los autos, principalmente de alto consumo de combustible, de mal rendimiento del motor, autos que tiemblan, etcétera, etcétera. Esto sería algo básico. Entonces, a continuación voy a explicar esto de los modos de operación del sistema de inyección del auto de la manera más fácil, más general y más entendible posible. Entonces, vamos a empezar. Entonces, primero que nada lo que quiero mencionar es que me voy a basar en un sistema general de Chevrolet, el cual trae todos los componentes en el sistema de entrega de combustible. Entonces, este sistema es bastante bueno para empezar, ya que trae todos los componentes y es bastante fácil de entender. Entonces, primero que nada tenemos que mencionar que el objetivo principal de los sistemas de entrada de aire y de entrega de combustible va a ser entregar la cantidad correcta de combustible al motor bajo las diferentes condiciones de operación del motor, para que la mezcla aire-combustible en los cilindros esté lo más cerca posible a la mezcla ideal, que son 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. Ese es el objetivo principal. Entonces, los componentes principales que tenemos a nivel de lo que es el sistema de entrega de combustible vamos a tener lo que es el circuito eléctrico de la bomba de gasolina, la bomba de gasolina por supuesto, las líneas y los tubos por donde pasa la gasolina, el filtro de gasolina y el tanque de gasolina, y por supuesto los inyectores, así como lo que es el regulador de gasolina. A nivel de lo que es la entrada de aire, vamos a tener obviamente los ductos de entrada de aire, vamos a tener lo que es la válvula jack, vamos a tener lo que es el cuerpo de aceleración, ya en los sistemas más modernos pues ya no trae válvula jack, solamente es cuerpo de aceleración electrónico, esa sería una variante, pero básicamente esos son los componentes que tenemos. A nivel de lo que son los sensores principales que van a estar involucrados, podemos mencionar los sensores más elementales que son el sensor de oxígeno, el sensor de masa de aire, el MAF, el sensor MAF de presión absoluta del múltiple de admisión, el sensor o los sensores de posición de mariposa de aceleración por supuesto, y lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor, que también es muy importante. Eso sería lo básico en cuanto a los componentes que están relacionados con entrada de aire y lo que es la inyección de combustible. Entonces la operación del sistema de combustible a grandes rasgos va a ser la siguiente. Vamos a tener una bomba de gasolina, la cual va a mandar la gasolina del tanque directamente hacia el aire de inyectores, pasando a través de lo que es el filtro de gasolina. Entonces la bomba está diseñada para mandar presión de gasolina a lo que es el riel de inyectores, por encima de la presión mínima requerida para los inyectores. Va a haber un regulador de presión de gasolina, el cual va a mantener la presión de gasolina constante en el riel de inyectores. Si hay presión excedente, el regulador la va a dejar regresar al tanque de gasolina a través de la línea de retorno, y cuando el sistema necesita mayor presión, el regulador va a tapar la línea de retorno para que se mantenga la presión en el riel de inyectores. Entonces a grandes rasgos, así es como funciona el sistema de entrega de combustible. Ahora, como lo menciono, va a haber diferentes modos de operación que van a ser gestionados por la computadora de inyección, la cual va a tomar las decisiones de qué modo de operación ejecutar, basándose en la información que le llega a través de los diferentes sensores que ya mencioné. Entonces los modos de operación más importantes y más generales son los que voy a mencionar a continuación. Primero tenemos el modo de arranque. Entonces a grandes rasgos, el modo de arranque va a trabajar de la siguiente manera. Cuando nosotros ponemos la llave del switch en la posición de ON, la computadora va a energizar el relevador de la bomba de gasolina durante dos segundos. Esto va a permitir que la bomba genere presión. Y en este modo de arranque, la computadora va a tomar en cuenta la información de lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor, y lo que es la información que proporciona el sensor de posición de la mariposa de aceleración para determinar el ancho de pulso en los inyectores. O en otras palabras, para determinar la adecuada proporción de aire combustible para lo que va a ser el arranque. Y esto se va a hacer directamente por medio de la computadora controlando los pulsos de inyección. Este sería el modo de arranque. En el modo de arranque, la computadora toma en cuenta solamente lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor y el sensor TPS. Y de esa manera se va a gestionar lo que es el modo de arranque. Entonces después del modo de arranque vamos a tener lo que es el modo de motor en funcionamiento. Una cosa es el arranque y otra cosa es cuando el motor ya está funcionando, ya está corriendo. Entonces, este modo de motor en funcionamiento ya se va a dividir en dos. Uno va a ser el famoso open loop y otro va a ser el closed loop. Dicho en otras palabras es el circuito abierto o circuito cerrado o bucle abierto y bucle cerrado. Entonces, el open loop o circuito abierto trabaja de la siguiente manera. Cuando el motor ya arrancó y las revoluciones por minuto del motor están ya por encima de las 600 revoluciones por minuto aproximadamente, el sistema entra ya en lo que es el modo open loop o circuito abierto. Salimos del modo arranque y entramos a open loop con motor en funcionamiento. En open loop o circuito abierto, la computadora va a ignorar la señal que viene del sensor de oxígeno. No la va a tomar en cuenta todavía. El cálculo para gestionar lo que es el ancho de pulso de los inyectores se va a basar en la información que proporciona el sensor de temperatura de lo que es el refrigerante del motor y el sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Esos son los dos sensores que la computadora va a tomar en cuenta principalmente para lo que es la entrega de combustible, para gestionar lo que es el ancho de pulso en lo que es el famoso open loop o circuito abierto, que se va a ejecutar después del modo de arranque. Ahora, el open loop o circuito abierto se va a mantener hasta que el sensor de oxígeno empiece a variar su señal en otras palabras que empiece a dar valores confiables y esto va a ocurrir y va a depender directamente de la temperatura ya que los sensores de oxígeno cuando están fríos no proporcionan información correcta sino que tienen que alcanzar cierta temperatura para que la información sea confiable y de esa manera la computadora pueda tomarla en cuenta. El otro factor aparte del sensor de oxígeno es la temperatura que esté reportando el sensor de temperatura de lo que es el refrigerante del motor que generalmente va a ser cuando ya la temperatura se va acercando a la temperatura normal de funcionamiento del motor que es entre los 200 grados Fahrenheit y 90 grados centígrados aproximadamente. Cada sistema tiene su valor específico o su rango de valores específicos pero generalmente va a ser cuando ya se va acercando a esa temperatura normal de funcionamiento del motor. Ese sería el otro factor a tener en cuenta para que el sistema pase de Open Loop a Close Loop. Entonces ya cuando pasamos al modo de Close Loop ahora sí la computadora se va a basar en lo que es la información del sensor de oxígeno principalmente. Va a tomar en cuenta todos los valores de los demás sensores que obviamente tienen que estar en funcionamiento correcto pero principalmente va a tomar como referencia lo que es el sensor de oxígeno para ahora sí gestionar de la manera más adecuada ya como toda temperatura normal de funcionamiento ya con todas las condiciones dadas ahora sí calcular y optimizar lo que es la entrega de combustible a través de todas las herramientas de las cuales dispone la computadora de inyección principalmente lo que es el ancho de pulso de inyección. Todo esto para llegar al objetivo principal que es tener una mezcla aire combustible lo más cercano a la mezcla ideal que son 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. Entonces ya repasamos lo que es el modo de arranque y lo que es el modo de motor en funcionamiento. Entonces después de esto vamos a pasar a otros modos adicionales que también se ejecutan y también son importantes que son por ejemplo el modo de aceleración. En el modo de aceleración la computadora va a responder a cambios repentinos en lo que es la posición de la mariposa de aceleración los cuales se van a reportar a través del TPS o sensor de posición de la mariposa de aceleración. Por ejemplo en una aceleración de emergencia vamos a presionar el pedal de aceleración entonces la computadora va a tener un modo predeterminado para saber que necesitamos una aceleración de emergencia entonces la computadora ya va a estar preparada para ejecutar el modo de aceleración y proporcionar una cantidad de combustible adicional para responder al requerimiento de la aceleración que estamos requiriendo. Y de la misma manera vamos a tener el modo de desaceleración en el cual la computadora también va a responder al cambio en la posición de la mariposa de aceleración cuando desaceleramos de repente, una desaceleración brusca y lo que va a hacer la computadora es que en el momento de que nosotros hacemos una desaceleración repentina la computadora va a acortar el suministro de combustible por periodos cortos para responder a esa desaceleración repentina. Es como la contraparte del modo aceleración. Después tenemos otros modos de operación avanzados para manejo en carretera pero ya esos modos avanzados para la operación en carretera que tienen algunos sistemas ya están más orientados hacia lo que es el ahorro de combustible a distancias largas y a velocidades constantes y estos modos también solamente se van a ejecutar cuando el sistema está operando en closed loop y también se requiere que todos los sensores y componentes del sistema estén en buen funcionamiento. De ahí podemos pasar a otro modo también que algunos sistemas ponen en práctica y es el modo de bajo voltaje de batería. Este modo de bajo voltaje de batería trabaja de la siguiente manera. Cuando el voltaje de la batería es bajo, cuando tenemos problemas en la batería a ese respecto lo que hace la computadora es que va a tratar de compensar una condición de bajo voltaje de batería y un bajo voltaje de batería nos va a provocar también una chispa más débil por lo cual la computadora va a tratar de compensar incrementando el ancho de pulso incrementando la marcha mínima y también va a tratar de incrementar lo que es el tiempo de ejecución de la chispa en el encendido. Entonces este es otro modo interesante que también es ejecutado por algunos sistemas de inyección de combustible. Finalmente tenemos el modo de corte de combustible. Este modo de corte es muy sencillo pero también igual de importante y va a trabajar bajo los siguientes conceptos. Primero, cuando el switch está en la posición de off no va a haber entrega de combustible, lo cual es totalmente lógico. Esto se hace para evitar que los cilindros tengan gasolina cuando están inactivos. No tiene caso que haya gasolina ahí encharcada, no tiene caso que haya gasolina en los cilindros cuando el motor no se está moviendo. Es algo lógico. Ahora, tampoco va a haber entrega de combustible si no hay señales de referencia a la computadora. Por ejemplo, si no hay señal del sensor de posición del cibuñal del sensor CKP, si no hay señales a la computadora de inyección, aunque lo demás vaya funcionando, no va a haber entrega de combustible. ¿Por qué? Porque la computadora está asumiendo que el motor no se está moviendo, no está trabajando, por lo tanto no va a haber entrega de combustible. Por eso muchas veces cuando esa señal falla, el auto automáticamente se apaga y no hay pulso de inyección y tampoco hay entrega de combustible. Otro principio también del modo de corte de combustible de algunos sistemas indica que no va a haber entrega de combustible si el motor excede valores, por ejemplo, de 6500 o 6900 revoluciones por minuto. Son revoluciones por minuto muy altas, entonces, dependiendo del sistema, dependiendo del motor, va a haber un punto en el cual, si se llega a esas revoluciones, automáticamente la computadora va a cortar el suministro de combustible porque puede ser peligroso para el motor. Sería como una medida de prevención. Si se exceden mucho las revoluciones, si se exceden los valores especificados, la computadora va a hacer el corte de combustible para prevenir problemas. Entonces, básicamente, esto es lo más general, lo más sencillo, referente a lo que son los modos de operación de lo que es el sistema de inyección de combustible en el auto. Obviamente, si queremos ir más allá en un auto específico en particular o en un sistema específico, pues tendríamos que revisar la información técnica, exacta y específica de cada modelo en específico, valga la redundancia. Yo aquí estoy tratando el tema de una manera general, poniendo como base un sistema con todos los componentes clásicos que ya conocemos. Y pues nada más, de momento va a ser todo. Les recomiendo que estén al pendiente porque voy a seguir ampliando más este tema que es muy interesante y es básico para el entendimiento de fallas y de todo tipo de problemas referentes a lo que es el rendimiento del motor. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima.